¿Qué es el líder autocrático? Es el líder autocrático, es el que asume toda la responsabilidad sobre la toma del respeto del grupo. Él es el que motiva, dirige y controla a los subordinados o a las personas que controlan el grupo. Pero también, en este caso, el líder autocrático es quien se considera que solo él puede ser capaz de hacer todas las actividades. El otro tipo de líder es el democrático o la educativa. Este tipo de líder crea un ambiente de participación en el que todas sus opiniones, sus ideas, colaboran para poder encontrar la solución a algún problema. Ese es también quien delega su derecho de tomar decisiones. Se puede dejar que las demás personas o los participantes del grupo puedan apoyar o tomar una decisión, pero quien sigue teniendo, por decir, la última palabra, quien decide todo, sigue siendo él. El líder liberal es quien deja que todos sus subordinados o las demás personas tomen la autoridad, tengan la autoridad para tomar decisiones. Espera que ellos asuman las responsabilidades, que ellos mismos tipos de automotiva, no sé qué, es el tipo de líder que se considera como que deja que todos los demás hagan el tipo, lo que quieran. Así es. Bueno, sobre, para poder ser un líder, piensas a autoconocer. Y vamos a ver qué es el autoconocimiento. El autoconocimiento es el conocimiento que tenemos de cada uno de nosotros, de cómo somos, de cómo somos.